Te adoro con suprema idolatría que quisiera el poder omnipotente del divino creador en este día para vivir contigo eternamente y ser uno del otro imprescindible en la muda elocuencia de los besos y tener nuestro amor en lo intangible donde nadie perturbe mi secreto De todos tus amores tengo seno, te amo como nunca te han amado y para darte todo lo que anhelo inventaré un placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda y el infinito muera en el olvido quedará nuestro amor como la ofrenda de dos que aunque pecaron han vivido De todos tus amores tengo seno, te amo como nunca te han amado Y para darte todo lo que anhelo inventaré un placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda y el infinito muera en el olvido quedará nuestro amor como la ofrenda de dos que aunque pecaron han vivido Quedará nuestro amor como la ofrenda de dos que aunque pecaron han vivido o no, te amo como la ofrenda de dos que aunque pe legal jamás